El grupo especializado Gaula llegó hasta la vivienda del comunicador social en el municipio de Soledad, donde se produjo su captura. Las denuncias hechas ante las autoridades por parte de los presuntos afectados, entre ellos funcionarios públicos y políticos del ámbito local y nacional, permitieron a los investigadores recopilar el material probatorio en su contra. Estamos hablando de extorsión agravada a personas que de una u otra manera revisten cargos importantes en las diferentes estructuras del gobierno. De acuerdo con lo dicho por el general, el Merrudas Menko utilizaba presuntamente información personal para llegar a sus víctimas. El modo superante de este individuo es que a través de las redes sociales averiguaba de pronto información muy privada y posteriormente se la daba a conocer a la víctima y con ella generaba allí unos procesos extorsivos. También informó la institución que amenazaba con hacer públicas noticias sobre supuestos actos de corrupción a cambio de dinero.